¿Corona? ¿Ochoa? ¿Quién va a jugar en la portería? En el que quizá sea el menor de los problemas de Miguel Herrera con este tricolor que no hace goles. La selección abrió unos minutos el entrenamiento a los medios de comunicación y al menos por lo que se pudo observar, Guillermo Ochoa está más relajado cerca del equipo y sonriente, mientras que Jesús Corona fue de los últimos en integrarse a la práctica y se le vio aislado y serio. Mírelos, más lejos no podían estar uno del otro mientras fue posible. Después, la dinámica del juego los llevó a estar cercanos, pero ni siquiera se dirigían las miradas. En una de las rondas, Corona perdió y se ganó el castigo que en otros días es bastante pesado. Ochoa le dio su empujón, los demás también, todos con mucho tacto. Si el elegido para el marco titular es Ochoa o es Corona, se sabrá en las próximas horas. Por ahora, lo que tenemos son estas imágenes. Reporta desde Santos, en Brasil, Pedro Iván Quintana.